El 27 de febrero abrió el plazo para la inscripción de alianzas con miras a las elecciones congresuales y municipales, digo, y presidenciales, y que la alianza Rescate RD pactó en 25 senadurías. Según los miembros de la oposición, esta alianza será determinante para el triunfo de ellos y se van con candidatos presidenciales individuales, pero aseguran que estarían fortalecidos y apuestan a una segunda vuelta, mientras que el oficialismo dice que les va a pasar a la oposición lo mismo que en las municipales, que se van a guayar, que los van a barrer y que obviamente, según lo que dice el oficialismo, el presidente Luis Abinader rompería, arrasaría en primera vuelta y que esa alianza se va a desvanecer como supuestamente aseguran ello ocurrió en las elecciones municipales, porque ahí están los resultados de que ellos ganaron más de un 85%. Sí, bueno, para muchos no fue sorpresa que no haya habido ningún tipo de alianza, porque acuérdate Rosa que los días previos se especuló mucho que si Leonel Fernández iba... Jaime David hizo una carta. Exactamente, se cursaron cartas, no solamente Jaime David, sino también el otro ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque y todo eso, pero parece que los egos, los egos de estos personajes políticos que tenemos, no lograron que se cuajara algo diferente, una fórmula, no sé, una fórmula ganadora. Pero precisamente los dirigentes tan altos como Danilo Medina, presidente del PLD, aseguraron hace meses que quien ganaba en las municipales iba a ser determinante porque ya quedaba la percepción, además confirmada la estructura y la logística para unas elecciones que en menos de tres meses se celebrarían como son las presidenciales y congresuales. Entonces, quizás para no perder juntos, porque es más vergonzoso, digo yo, no sé, porque según lo que ellos mismos han establecido, lo que pasa en febrero es determinante para mayo. Sí, pero es toda una paradoja porque resulta que si bien el Partido de la Liberación Dominicana quedó en estas elecciones municipales como segundo, ¿verdad? Después del que arrolló, el que aplastó el PRM y bueno, se quedó en la cola la fuerza del pueblo, pero ¿qué pasa? El candidato, pero el candidato. Julio César Valentín sacó más que la fuerza del pueblo, más alcalde. Pero me refiero que la fuerza del pueblo quedó por detrás del PLD. Pero se da la paradoja que cuando los encuestadores, mira, fíjate, Ramón Tejado Holguín, que ahorita que él podría explicarnos todas esas paradojas desde su punto de vista, se da el caso entonces que Abel Martínez, candidato del PLD a la presidencia, no marca en las encuestas que se han venido haciendo a lo largo. En milijano tercer lugar. Exactamente. Entonces uno tiene los votos, ¿verdad? Expresado en estas elecciones municipales. La popularidad tiene el otro. La gente se expresó y le da el bastón al PLD. Pero sin embargo, el candidato del PLD no arranca, no prende. Bueno, se quedó enchivado, parece. Evidentemente que sí. Pero bueno, ya veremos en los próximos días, porque dos meses y medio faltan para las elecciones, precisamente dos meses y medio, porque falta el mes de marzo, el mes de abril, y es el 19 de mayo que vamos a tener estos comicios que era Dios y pase sin ningún otro inconveniente, porque ya hemos tenido hechos violentos que no deberían marcar un escenario proselitista ni de campaña, donde se supone que hay un nivel para dirimir las diferencias y para la competencia. Entonces casi siempre los de abajo se van al bollo en buen dominicano y se lo toman con mucha pasión y se lo toman personal. Ahí falta un poco de inteligencia emocional y no deben dejarse llevar, porque los grandes, a los que ellos siguen, comen juntos. Así es, señores, y las ciudades y las carreteras siguen inundadas de vallas. La Liga Municipal Dominicana y varias instancias han llamado a los que fueron candidatos, ya sean victoriosos o perdedores, a que quiten sus cartelones de los palos de luz. El perdedor no va a hacer nada. Mira, pero que los recojan, si quieren el respeto de la ciudadanía. Santo Domingo, el Distrito Nacional está todavía, se han quitado, es verdad, se han retirado vallas, pero no es suficiente, porque fue como un derroche de candidatos a regidores. Nunca en la vida los regidores habían competido de esta manera, al no haber arrastre. Miriana, con relación a eso de la alianza en las 25 demarcaciones y si ganaría o no más adectos, si serían favorecidos de mejor manera que en las elecciones pasadas, puede pasar lo contrario, aunque ya hasta la propia oposición ha dicho que quien ganaba en febrero iba a ser determinante en mayo. Puede ser que embriagados del triunfalismo, los perremeístas se duerman y ocurra lo contrario en mayo. O sea, yo creo que nada está escrito en la política, nada está escrito, porque pueden dormirse en sus laureles, creerse la película, y los otros como quedaron a trafajarse más, y en mayo puede ocurrir algo distinto. Sí, y algunos obispos de la Iglesia Católica se han referido a los votantes advirtiéndoles que... Que no voten por corruptos. No, no solamente eso, sino la necesidad de que haya equilibrio en el Congreso, en la política, que ninguna fuerza política sea tan avasallante. Pero es imposible que me perdonen los religiosos, pero la gente vota por quien quiere. Bueno, está bien, está bien, pero la gente también tiene que tomar en cuenta que... Bueno... Ana, pero el voto es secreto. Yo no sé por qué usted vota, yo voto por el que yo quiero, usted vota por el que usted quiere, si coincidió que es el mismo, esa es la democracia, o sea, lamentablemente. No hay manera humana de determinar, de que no voy a echarle el voto a este para tener un equilibrio, que me perdonen los religiosos, pero ahí están hablando de más. Sí. Porque el voto es secreto y esa es la democracia, usted vota por quien usted quiera. Mire, es un hecho lamentable.